Hey que tal amigos, mi nombre es Carlos Rodríguez, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, esta vez les traigo una banda que conocí hace menos de un año, una banda que curiosamente apareció en mis aleatorios, los que me conocen saben que a mí me gusta explorar nuevas bandas, me gusta conocer nuevos sonidos, me gusta recorrer el mundo a través de la música, esta banda se llama Holopront y su canción Comatoz, bueno algo curioso que debo decirles de esta banda es que pues lo que les acabo de mencionar y es que un amigo se parece mucho al vocalista a Tyler Tate, incluso hay una reacción a una de sus canciones en su canal, ya les vamos a decir de quién se trata, bueno sin más que decir comencemos, esto es Holopront y su canción Comatoz. bautista he terminado muy bien desentrado hay guitarra es casi nadie Muy bueno Mira a Jack cantando Que corito A ver, que coro sonido La guitarra principal está haciendo Rosillo. Muy bien el trabajo que se ha venido haciendo ahora. Muy bien ahí, muy bien el coro. Muy bien, muy bien el coro. Muy bien. El bridge. Vamos a ver con qué se vienen. Ahí viene algo bueno. Me gusta esa combinación entre breakdowns y parte suave. Es algo que me gustó mucho. Vamos a caer el vector. Muy bien ahí. Vamos a ver con que se viene. 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 Muy bien. Me gustó mucho el trabajo de las guitarras. Sobre todo la guitarra principal. La guitarra principal es algo que destaca en esta canción. También las baterías también se hicieron notar un montón. y le doy 10 de 10 a las baterías. Bueno, el vocal como siempre la rompe. Tyler Tate para mí es un crack. Y bueno, como ya dije en el video, por si no lo sabían, Tyler se pareció mucho a Jack García. Que por cierto, hace unos meses también hice una reacción a una de las canciones de ellos. Un saludo para Jack. También que puedo decir esta banda. Bueno, esta banda destacó mucho con sus dos EPs que sacaron y con el álbum que también sacaron como en 2020, algo así. Sus álbumes o sus trabajos discográficos son Homebreaker, Still Life y Lustreets que es el álbum. Ellos sacaron este trabajo a través de Dreambund, un canal que promueve bandas emergentes de hardcore melodico, pues hardcore, metalcore, todo eso. Y ahorita ellos firmaron con UNFD, que es un sello australiano, que también promueve bandas muy buenas. Por ejemplo, Turnhill, ahorita veo los mismos Holofront, Erra, creo que Alphagolf y muchas bandas más. A través de este sello, ellos han sacado sencillos como Wearing Thing, Trading Water y el que acabamos de escuchar que llama Comatose. Algo que destacó también de esta banda, es que ahorita entre octubre y noviembre del año pasado, ellos hicieron una gira con Weakham's Romance, Prada y Die Seeker. Y ahorita se van a venir otras de gira con Fit For A King, Silent Planet, Like Monster Flames, Polaris y otras bandas más. Y la verdad, eso da mucho de qué hablar. Bueno, sin más que decir, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Eso me ayudó a crecer mucho a mí. Sí, y otra cosa más, esto fue Holofront y su canción Comatose, así que nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!